¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. En nombre del Centro Estudios Orientales agradecemos a todos su participación e interés en la en la participación de nuestro ciclo de conferencias titulado Japón Cultura Popular ayer y hoy. Agradecemos a todos los asistentes y en su participación de nuestras actividades que venimos desarrollando hoy en nuestra tercera fecha de nuestro ciclo de conferencias. Para poder mantener la misma dinámica del desarrollo de la conferencia del día de hoy, les agradeceríamos que conforme se vayan desarrollando las mismas, puedan ir formulando sus preguntas, sus dudas, sus comentarios en la caja de comentarios del Facebook Live para que nosotros lo haremos llegar oportunamente para que éstas sean respondidas hacia el final del día de hoy. De alguna manera, agradecemos que puedan compartirlos en sus diversos medios, en sus distintas redes, para poder seguir llegando y alcanzando a mayor cantidad de personas interesadas en los temas en relación a los estudios asiáticos. Entonces, para dar inicio a las conferencias del día de hoy, quisiera invitar al director del Centro de Estudios Orientales, al doctor Ricardo Somalavia, para que nos dé sus apreciaciones iniciales. Doctor. Muchas gracias, Luis. Muy buenos días. Aquí contento en otra sesión más de este ciclo de conferencias Japón, ayer y hoy. El ciclo de conferencias que además lo que está buscando es estimular el estudio, la profundización en diversos aspectos de la cultura popular japonesa, sobre todo a partir del trabajo realizado por jóvenes investigadores, ¿no? Como en el caso de hoy, que nos acompañan Jesús Tadeo Palacios y Rosa Salcedo. Y por supuesto, también quiero saludar a todas las personas que ya están desde el otro lado de la pantalla, a través desde nuestras plataformas, nuestras diversas redes, acompañándonos una vez más, y sabiendo que todavía tenemos otras actividades que van a continuar esta misma noche, tenemos otra más que seguramente ya ahora Luis anunciará, y en los días siguientes. Entonces, estamos terminando este año, este presente 2021, con mucha satisfacción, sabiendo que estamos aportando, que estamos colaborando a la cultura japonesa, como también lo hemos venido haciendo con respecto a las culturas de otros países asiáticos. Por mi parte, muchísimas gracias, y espero que disfruten estas conferencias. Muchísimas gracias, doctor. Efectivamente, el día de hoy continuaremos con nuestra conferencia de poemas y viajeros contemporáneos de Japón a las 7pm hora peruana. Muy bien, entonces ya para dar inicio a nuestro a nuestra conferencia, quisiera presentar muy brevemente a nuestros conferencistas. Quisiera comenzar presentando a Tadeo Palacios Belverde, él es abogado por la Universidad Nacional de Piura, y actualmente es candidato de la maestría de literatura hispanoamericana de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él ha sido becario del programa de autores jóvenes del equipo marginal del Ministerio de Cultura de la Fundación Alemana Hans Seidel y del OSTEPT. De igual manera ha sido ganador del concurso nacional nuestros relatos organizados por la presidencia del Consejo de Ministros del Perú, y del programa Bicentenario de la Independencia del Perú. Actualmente él es miembro del círculo de estudios japonés Stenjin. Sus áreas de interés académicas radican en el estudio de la violencia, la memoria, afectos, género, y tratamiento de los derechos humanos desde la narrativa hispanoamericana y peruana. Y en cuanto a estudios centrados sobre el Japón, se se interesa en el tratamiento de las narrativas de la memoria, construcción del género, violencia política, y la cultura pop, anime, manga, shonen, y zen. También el día de hoy nos acompaña Rosa Isabela Salcedo Mosquera. Ella es estudiante de pregrado de la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudio de la Pontificia y Universidad Católica del Perú. De buena manera, ella es miembro del círculo de estudios japonés Stenjin. Asimismo, al ser alumna del Centro de Estudios Orientales de la PUC ha participado del eSchool Program, y también ha tenido una participación en el ALA Perú dos mil diecinueve, con la ponencia titulada a menos de cinco metros de distancia, Yisan, y Carlos Sokendo Damat. Sus áreas de estudio y investigación se centran en la literatura japonesa y surcoreana, al igual que el anime y el manga. Muy bien, entonces, nuevamente agradecemos su participación e interés, y quisiera ceder la palabra a Tadeo Palacios. Tadeo, lo escuchamos. Muchas gracias, es un placer poder estar nuevamente en otra jornada del Centro de Estudios Orientales, y poder acompañarlos también en esta travesía alrededor de la literatura, la novela gráfica, y sobre todo la novela gráfica serializada, en este caso el manga. Voy a proceder a compartir entonces la pantalla y dar comienzo a mi ponencia, que espero encuentren interesante. ¿Me confirman si se ve? Excelente. Entonces, la ponencia de hoy se titula ¿De qué hablamos cuando hablamos de yoyos? Un acercamiento a la estética masculina transgresora desde las sagas familiares en el shonen. Primero quería hacer un pequeño paréntesis, no sé si se ve aquí, me parece que sí. Un momento. De acuerdo. Cuando hablamos entonces de yoyos, nosotros tenemos que partir a respecto a la pregunta iniciática de esta ponencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos en este caso de yoyos? La pregunta puede reformularse una y otra vez, sobre todo cuando a la fecha abundan en redes y en distintas plataformas creativas las referencias a la estrambótica historia y personajes particularísimos creados por el mangaka Hirohiko Araki. En este caso, natural de Sendai, en 1960, como fecha de natalicio, Hirohiko Araki es uno de los mangakas más destacados dentro de la llamada generación de oro. En este caso, nacido en la prefectura de Miyagi, Japón, Araki se define a sí mismo como un artista y melómano autodidacta. Interesado en el manga desde pequeño, su formación estuvo marcada por el influjo del arte clásico occidental, el cine y la música, disciplinas que han marcado en gran parte su obra. Estudió en la Universidad de Educación de Miyagi, no obstante, pronto abandonaría su carrera para enfocarse a la labor creativa. En 1980, Hirohiko Araki va a publicar el manga Busopawa, en este caso traducido a su título en inglés, Pocket Under Arms, por el cual recibiría el premio Tezuka y a raíz de ello, en 1983, tendría su primera experiencia de serialización con el manga Mashonen BT. Para 1984 y 1985, Araki obtendría un mediano reconocimiento por su obra gore y de sci-fi titulada Bajo, siendo la primera de sus producciones en ser adaptadas al formato de OVA, original video anime, en 1989. Sin embargo, no sería hasta 1987 que conocería la fama gracias a la publicación del que sería el primer arco de su obra Cúspide, la cual en este caso nos atañe. Jojo no Kim Janaboken, o también titulado como Jojo's Bizarre Adventure, va a significar un punto de inflexión dentro de la industria y el anime, y es sobre esto que vamos a narrar, en este caso, nuestra ponencia. Desde entonces han sido casi 35 años de trabajo continuado a partir de Jojo, expandiendo las posibilidades de un universo propio que han producido secuelas, mangas, videojuegos, películas, libros de arte, colaboraciones con casas de moda y con organizaciones internacionales. Araki, en este caso, se encuentra actualmente casado con Asami Araki y tiene dos hijas, y a la fecha, en diferentes entrevistas, se ha posicionado como un recio activista a favor de las causas de la comunidad LGTBIQ+, lo cual también va a permear su obra y vamos también a poder apreciarla en esta exposición. Además, se haya comprometido con cultivar un estilo de dibujos que, a la par de la historia, prioriza una tesitura cada vez más realista, experimental, desde las paletas de colores hasta el diseño de sus personajes. Nosotros aquí en pantalla podemos ver alguna de sus portadas. Como hemos dicho, el manga que lo catapulta a la fama es Jojo Nakinyanabouken, y tenemos un estilo que se caracteriza principalmente por dos cosas. Primero, la emulación del arte grecolatino a través de las proporciones de sus personajes, además de la hibridación de otros estilos, como el pop art, y por supuesto, la paleta de colores de artistas como Paul Gauguin. A partir de ello, tenemos que Araki va a generar una suerte de emparejamiento o maridaje de la tradición occidental artística, y por supuesto, la tradición oriental, lo cual va a ser de Jojo, es uno de los mangas que reproduce o transita a través de esta mezcla o hibridación de tradiciones dentro del shonen, lo cual es algo, a su vez, bastante poco común. Volvamos entonces a lo que nos atañe, puesto que la fama de yo-jo no es para menos justificada, si tenemos en cuenta que desde el manga, en específico, Jojo Nakinyanabouken, que se publica en 1987, ha venido siendo atravesado a través de diferentes generaciones de lectores por más de 35 años y gracias a apariciones periódicas en una de las editoriales con mayor prestigio de Japón, que en este caso es Suecia, para la novela gráfica serializada. De un lado, a través de su revista Weekly Shonen Jump desde 1987 hasta el 2005, y de otro, en una segunda etapa de su obra, a través de Ultra Jump, desde el año 2005 hasta la actualidad. La influencia que ha tenido Jojo se puede rastrear a través del anime, los videojuegos, la moda y la cultura popular, y no ha hecho nada más que expandirse al punto de que, al parecer, el propio hecho de respirar puede también especificar una referencia a la cosmovisión de su mundo. Intentemos, sin embargo, ofrecer una respuesta capaz de acercarnos al war building que Araki ha creado, echando mano de los recursos tan diversos como variopintos e incluso, a decir de muchos, resultamente incompatibles. Lo primero que hay que apuntar es que la historia de Jojo nos introduce a las lógicas de las sagas familiares. Una saga familiar, en este caso, y en el terreno de la literatura, suele referirse a un subgénero narrativo que abarca relatos totales, en los que se desarrolla un derrotero de un tronco genealógico, a través de sus distintas generaciones y miembros. Usualmente poseen un tono típico, épico o mítico, donde la noción del legado posee una importancia crucial para el avance de la trama. Pero también es cierto que mucho del atractivo de este subgénero se debe principalmente a que el lector y espectador es capaz de intuir, descifrar y conocer diversos detalles biográficos de una misma línea familiar a través del tiempo y de los diferentes espacios ocupados por sus protagonistas. Así como el poder ser testigos de las interrelaciones problemáticas que puedan suceder entre los mismos personajes. Ejemplos de algunas sagas generacionales célebres de la tradición literaria son el clásico chino, Sueño en el pabellón rojo de Kao Shue King, y sus clanes familiares Xia y Cheng. Además tenemos a otro gran clásico como el Genji Monogatari de Murasaki Shikibu, y por supuesto las etapas, las estampas biográficas del emperador Genji, de las cuales podemos ser testigos a través de sus páginas, su hijo y su nieto. En el campo latinoamericano, dentro de las sagas familiares, tenemos dos ejemplos que podemos ver en la lámina. El primero de ellos es uno de los más conocidos, y en años de soledad, que va a narrarnos la épica de la familia Buendía, ¿no? Una épica que está trasuntada a través del realismo mágico, y que por lo demás nos muestra la peregrinación de esta familia, la fundación del pueblo de Macondo, y el desarrollo también a la par de su país, sus costumbres, y además este estilo particularísimo de García Márquez. Y en el caso peruano, tenemos a La violencia del tiempo, que es uno de los mayores hitos narrativos que se ha generado dentro de la novelística nacional, y que nos va a hablar acerca de la peregrinación de la familia Villar, ¿no? A través de su protagonista, Martín Villar, que es el escritor, que va a narrarnos los intersticios de este clan familiar. Al mismo tiempo, tenemos esta otra obra, que es un genial fresco ruso, que nos va a hablar acerca de los pormenores de la familia Dashishi, y está compuesto por Nino Haratswili, cuyo título es La octava vida de la autora. En la lámina nosotros también podemos atestiguar parte de lo que respecta del árbol familiar Jostar, para podernos referir a este punto. La familia Jostar va a ser la familia protagónica de esta serie, y vamos a trasuntar casi seis generaciones, por lo menos, de Jostars, a través de los derroteros que nos va a deparar el artista gráfico. De esta manera, nosotros podemos entender a Jojo's Bizarre Adventure como una épica familiar, una épica a través de la cual, y a través de sus diferentes protagonistas, vamos a poder conocer las rivalidades, enemigos, y por supuesto, dificultades por las que va a atravesar este linaje. De ahí que sea también un ejercicio llamativo, en tanto que en el anime es poco usual, este proyecto de novelas totales, claro, en la magnitud de lo que Araki lo ha producido. Es así que en el caso de Jojo Kim Yonoboke, se narra la historia, como hemos dicho, de la familia Jostar, un linaje oriundo de la Inglaterra de fines del siglo diecinueve, y se nos revela el origen del periplo peligroso y escala global, con el que su descendencia tendrá que lidiar a partir de entonces, y que incluye, como enemigos, a vampiros megalómanos, antiguos dioses mesoamericanos que amenazan con destruir la humanidad, sicarios con poderes sobrenaturales, asesinos seriales en ciudades apacibles, crimen organizado, mafias italianas de extorsión y tráfico de drogas, y por supuesto, una mezcla de todo lo anterior, sumida bajo la sed de venganza, y una serie de creencias metafísicas sobre alcanzar el cielo, y todo ello en las siguientes seis generaciones de descendientes del tronco familiar Jostar, al cual además de alegar a sus miembros situaciones de inminente peligro, también concede a sus herederos una marca de nacimiento, en este caso un lunar, con la forma de estrella situada entre el cuello y la espalda, lo cual los identificará como dueños de un destino signado por las desgracias más rocambolescas. Pero vayamos literalmente por partes, en tanto que esta saga familiar se divide a la fecha en ocho partes que han sido específicamente adaptadas y publicadas desde el año 1985 hasta el presente, con una adaptación al anime que se estrenó en 2012 por cargo de David Productions, y que a la fecha no ha hecho nada más que poder engrosar una vasta lista de admiradores, no solamente en el mundo nicho, digamos, de admiradores del manga y el anime, sino también con una influencia bastante marcada dentro de la composición de alta costura, el mundo de la moda, la museografía, y además incluso insertando su arte como colaboración dentro del comité olímpico japonés para las olimpiadas de Tokio 2021 y las olimpiadas paralímpicas. De esta forma nosotros podemos notar esta influencia que ha trascendido la novela serializada gráfica japonesa y que al mismo tiempo se nutre de una impronta de proporciones grecolatinas que bebe y trasunta la carga cultural occidental no sólo a través del arte, sino también de las referencias musicales, que es algo que también vamos a ver a lo largo de esta exposición, y ha permitido ampliar el registro de un género que en esencia siempre termina recalando a tradiciones muy específicas de Japón, pero que en este caso hace de la ecumenidad y de la universalidad un patrimonio artístico propio. Entonces hay que ir en este caso por partes, pues como lo hemos deslizado ya, esta saga está concebida bajo la lógica de las novelas totales que segmentan al gran relato de sus páginas en arcos interdependientes, cada cual con un protagonista diferente y con un tono narrativo y hasta género particulares, lo cual permite al autor experimentar con diversos recursos y desplazarse a placer entre diversas tesituras escriturales, voces y contextos temporales espaciales. En este caso entonces podemos identificar claramente en las partes concluidas, cada uno con un subtítulo que funciona como el catalizador de este arco en particular. El punto de partida y tomando como núcleo la rama principal de los descendientes cronológicos de la familia Jostar, se encuentra a través de Phantom Blood. Phantom Blood es un relato gótico que se ambienta a finales del siglo diecinueve y que está protagonizado por un joven aristócrata llamado Jonathan Jostar y su hermanastro, el sensual y cruel vampiro Dio Brando. En este caso Dio es un muchacho que ha tenido una suerte bastante pérfida en la vida, situaciones muy difíciles como haber crecido con un padre alcohólico y violento, con una madre que ha fallecido recientemente y con una ambición irresuelta, ¿no? Con un odio que podría llamarse hasta un odio de clase en contra de los aristócratas ingleses. A razón de una deuda que su familia había tenido a su favor al salvar a los Jostar de un accidente en el pasado y a la muerte de su padre Darío, Dio es adoptado por la familia Jostar y es allí donde comienza a urdir un plan que va a tener como punto central el apoderarse de la fortuna del clan Jostar y tomar las riendas de los negocios y por supuesto asumir el lugar del padre adoptivo, ¿no? Aniquilando en el trasunto a su hermano. En este interín nosotros podemos ver algunos elementos que son bastante típicos de la novela gótica, en este caso el secreto, la deformidad y además la deshumanización de los personajes como clásicos nos remiten a ejemplos como el castillo de Otranto, de Horacio Warpol o incluso tenemos elementos de la novela vampiresca, que estos son por demás obvios, que lo emparentan además con la épica romántica del caballero o del aventurero que trata de acabar con la factura sobrenatural de su enemigo vampiro. Dio al colocarse la máscara de piedra que es un instrumento arqueológico que había permanecido bajo custodia del clan Jostar, producto de una serie de investigaciones que tanto el padre como el propio Jonathan habían estado llevando a cabo bajo su profesión de arqueólogos, de una cultura bastante lejana para entonces, claro, desde el punto de vista de la Inglaterra del siglo XIX, es que Dio se coloca esta máscara proveniente de México y es a través de los poderes ocultos que esta máscara tiene que logra convertirse en un vampiro, lo cual también nos muestra un método bastante fuera de lo convencional para la transformación vampiresca, por lo menos dentro de la novela y del manga, ¿no? Se solía advertir que la transformación del vampiro estaba mucho más emparentada con la mordedura de uno de estos individuos y la traslación de su poder, ¿no? Bajo este estado de los no muertos. En cambio aquí se logra la transformación a través de instrumentos fijos, ¿no? Lo cual nos remite también un poco a los relatos de Robert Bloch, ¿no? Donde sus protagonistas podían convertirse en vampiros a través de la colocación, por ejemplo, de capas, ¿no? En este caso es una máscara, al colocarse el odio pierde la noción de humanidad, se exacerba el carácter vengativo y megalomaniaco y va a tratar a través de una legión de muertos, de seguidores, en tanto que Dios se convierte en una suerte de líder carismático, cristofórico, capaz de seducir tanto a hombres como mujeres para ponerlos a su servicio, va a tratar de erradicar la presencia de su hermano. Sin embargo, en esta parte también se nos introduce la energía jamón, que como ustedes saben en el shonen, usualmente se interponen formas de la concentración de la energía vital de los individuos para poder ponerlas al servicio de sus batallas. En Dragon Ball teníamos al Ki, en Caballeros del Zodíaco, Saint Seiya, teníamos al Cosmos, en Hunter Hunter tenemos al Nen, y en el caso de Jojos, por lo menos en las dos primeras partes, tenemos al Hamon, que no es otra cosa que la síntesis de la energía vital de los sujetos, que con el control adecuado de la respiración, llega a equipararse a la energía solar, que en este caso, como es sabido, es el peor enemigo de los vampiros. Hay otra cosa que destacar a partir de la estética, y es que además de introducirnos al villano carismático Dio, que va a ser una presencia unipresente y culpable de la mayoría de las desgracias que van a enfrentar a lo largo de los siglos los demás Jojos, tenemos también una dinámica que la emparenta con las películas de acción de los años 80 y 90, y esto es propio, porque la serialización obedece a 1987, y en estos cinco volúmenes se nos van a hacer referencias a sagas típicas del cine comercial americano, protagonizadas por héroes como Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone, o Jean-Claude Van Dan, o Steven Seagal, de ahí que sus personajes tengan estas estructuras de cuerpo corpulentas, ¿no? Hiper varoniles, sobre a manera estetizadas en una estructura de cuerpo casi de moles, y esto poco a poco va a ir variando y lo vamos a ir viendo, no obstante, algo que sí nosotros podemos notar desde este primer comienzo dentro del universo Jojos, es que ya se plantean la estética corporal de la pose, ¿no? La pose de batalla, la pose de aparición de los personajes, y su dramatismo como un componente central, que no va a ser otra cosa que ir creciendo y desarrollándose a lo largo de los capítulos venideros. Esta parte, como hemos dicho, tiene una adaptación del año 2012, con David Productions, una adaptación de factura bastante interesante, y que rescata nuevamente esta estética varonil, ¿no? O hiper virilizada de los personajes con rasgos masculinos bien cuajados. La siguiente parte se llama Battle Tendency, se publicó entre 1987 a 1988, y posee ocho volúmenes. Battle Tendency, en este caso, refleja un relato de aventuras que alterna locaciones sucedidas entre los Estados Unidos y Europa de los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial, y en el que veremos al osado nieto de Jonathan, Joseph Joestar, lidiar con nazis, dioses vampiros aztecas, en este caso los llamados Pilar Men, que amenazan al mundo luego de despertar de un letargo milenario. Podemos también detectar que en esta parte se hace mucho más notorias la estética de la pose, la corporalidad que expresa ya no solamente un ánimo dedicado al belicismo, al combate, sino también una marca de identidad de cada uno de sus personajes. La estridencia en la paleta de colores, las posiciones que los protagonistas asumen, nuevamente tenemos estos cuerpos hipercargados, ¿no? O sumamente pesados, incluso en muchos de los paneles podemos ver cierta desproporción en el arte de Araki, y es comprensible, dado que nos encontramos todavía antes de la década de los 90, y se sigue aspirando a este ideal del shonen, que ya había planteado en trabajos posteriores, por ejemplo, Gonagai, ¿no? A través de Devilman, o en el caso de Hokuto no Ken, que también va a significar un manga de referencia para Hirohiko Araki en esta primera etapa de creación. Battle Tendency tiene una adaptación al anime, que también es producida por David Productions, y en este caso vemos esta escena icónica que hemos podido apreciar en la lámina anterior, donde aparecen Joseph Joester y su amigo italiano Shisa, ¿no? Shisa Zeppelin. Entonces, la estética, la paleta de colores estridentes, los kanjis, ¿no? O las conformaciones de letras japonesas, que forman parte también de la atmósfera, una atmósfera turbadora, están presentes en yoyos y se van afianzando con el paso de las diferentes generaciones artísticas. La parte 3, titulada Stardust Crusaders, es una de las más populares de la saga, y es creo la que le da no solamente la popularidad interna en Japón, sino también a lo largo del mundo, por dos situaciones. La primera, la corriente estrafalaria de yoyos se afianza en esta parte como tal, y la segunda es que tiene el retorno de quien sería uno de los más grandes villanos, como ya hemos apuntado. En este caso es Dio, después de prácticamente causar la muerte de Jonathan Joster y de apoderarse del cuerpo de su cadáver, este vampiro, después de 100 años, vuelve a seguir atormentando al tronco familiar Joster, persiguiendo esta venganza inenarrable de la cual hemos hablado. En Stardust Crusaders, tiene una fecha de publicación que va de 1989 a 1992, y tiene 17 volúmenes. Además de esto, es un relato que se encuentra situado a fines de 1989, es decir, su cronotropo está en ese año, y en el que a medio camino entre la novela de carreteras, la novela de viajes americana, y el guiño irrecurrible al viaje al mundo en 80 días, tenemos a un típico shonen clásico de luchas contra enemigos seriales, en los cuales se van derrotando adversarios, uno tras otro, hasta llegar al jefe final. Se inaugura, además del retorno del vampiro Dio, una herramienta nueva para este corolario de personajes. Ya la energía Hammond pasa a un segundo plano, y se introduce a los stands. Los stands en este caso van a ser los elementos característicos a partir de la parte 3 en adelante de toda esta saga. ¿Qué es un stand? En manifestación espiritual del cuerpo de sus usuarios, y su sola posesión dota de habilidades sobrehumanas y hasta imposibles, como detener el tiempo, crear vida, encoger personas, lanzar llamas, congelarlo todo, acelerar el tiempo, detenerlo, en fin. Los stands no tienen límites, solamente la capacidad creativa del autor se los imponen, pero con el paso de los diferentes capítulos van a ir complejizando sus habilidades. Tenemos aquí el panel principal, ¿no? La cubierta de la página de, bueno, de la cubierta del tomo 3 del manga de Jojo's. Tenemos además esta primera mira donde se pueden detectar nuevamente estos caracteres masculinos, a Jojo, en este caso, Jotaro Kujo, ¿no? Que es el nieto de Jonathan, de Joseph Joestar, que es el protagonista de la parte 2, y a su rival Dio, con estos rasgos hiper sexualizados, hiper erotizados, del vampiro que regresa para cumplir su venganza, ¿no? Es un tópico también bastante clásico, pero las figuras siguen siendo hiper musculadas, ¿no? Es una, es una composición que sigue recordando el cine clásico comercial americano, y que desborda todavía masculinidad. Sin embargo, nuevamente tenemos la alteración con el tema de las poses, ¿no? Las poses que recuerdan a las pasarelas de modas, a los catálogos de Vogue o de Versace, van a ser, como hemos dicho, un punto de inflexión dentro de la narrativa de Jojo's, y el manejo de la paleta de color, ¿no? Es un color siempre estridente, siempre en constante cambio, son marcas personales de Araki. Tuvo una adaptación que también fue una de las más populares, y en este cuadro podemos ver a Dio junto con Jotaro, en la batalla final, usando sus stands, ¿no? Esta suerte de manifestaciones espirituales, que además de golpear, tienen otras habilidades, tanto Zawarudo, que es el stand de Dio, o The World, y Star Platinum, que es el stand de Jotaro, tiene la habilidad de tener el tiempo, y no solo es importante en este caso para las batallas, sino que también juega mucho el ingenio dentro de esta saga. En general, dentro de los Jojos, ¿no? El ingenio y la capacidad de planificar estrategias, planes, va a ser importante para sus protagonistas, lo cual lo va a diferenciar de otros shonen donde se suele priorizar el power up, el incremento de poderes, y además de ello, la posesión de un set de protagonistas masculinos, o que solamente estén interesados en pelear. Aquí es completamente diferente, cada protagonista tiene una motivación, y en la motivación de esta parte es salvar a la madre de Jotaro, que en este caso es la hija de Joseph Jotaro, que ha sucumbido bajo la fiebre que ha causado el despertar de Dio y de su stand, y la única posibilidad que tienen para poder salvarla es viajar hasta Egipto, desde Japón, a través de un viaje transoceánico, derrotando a una serie de enemigos hasta llegar al vampiro final. En la parte cuatro, Diamond is Unbreakable, tenemos una parte que se encuentra desarrollada en el año mil novecientos noventa y nueve, dentro del cronotropo de la obra, y bajo la tónica de la novela negra de asesinatos que vienen sucediendo en la localidad japonesa ficticia de Morío. Diamond is Unbreakable se publicó entre los años 1992 y 1995, con dieciocho volúmenes, y aquí es donde podemos ver el salto cualitativo que hace el arte de Araki, de una figura hipermusculada, como es la primera aparición de Josuke Higashikata, que es el hijo ilegítimo de Joseph Jostar, ¿no? Tenemos nuevamente esta composición que lo emparenta desproporcionadamente a los héroes norteamericanos de cine de acción, y luego pasamos a este siguiente panel donde los personajes cogen características que van a poder calificarse incluso hasta de andróginas, ¿no? Aquí tenemos a Josuke con Jotaro, ¿no? En la parte inferior izquierda del tercer panel, y podemos ver que su figura ha cambiado, ¿no? Es una figura que se ha disminuido en cuanto a músculos, pero que se ha acentuado en cuanto a sensualidad, ¿no? Y esta es quizá una de las características más importantes de Araki. Este apartado, en este caso, adquiere una característica que va a ser fundamental en el caso de las novelas o las series norteamericanas de asesinos. Una tónica lenta, un asesino serial completamente deshumanizado y con peculiaridades. En este caso va a ser Kira Yoshikage, ¿no? El asesino que tiene un fetiche por las manos, el enemigo principal de esta saga, pero no va a aparecer sino ya hasta los capítulos finales. Mientras tanto, tenemos una especie de slice of life, en donde los personajes tratan de descubrir el origen de los stands a través de una flecha, ¿no? Y la problemática que van a tener estos combatiendo a diferentes enemigos que se van a presentar, ahora como exdiscípulos de Dio, ¿no? Ahora como sujetos que tratan de entorpecer sus planes, o si no, como ciudadanos que forman parte de esta localidad morío. Una peculiaridad que hay que notar además es que existe una regla tácita en todo este universo y es que un usuario de stand atrae a otro usuario de stand. Y esa es una serie de justificaciones por las cuales Araki va a poder dar pie o pivote a su obra para poder darle movilidad y avance. De modo que no resultaría casual de esta forma y con esta explicación que los personajes de Yo-Yo se encuentren constantemente entre la espada y la pared junto a otros usuarios de stand como ellos. Tuvo una adaptación también al anime, igualmente llevada a cabo por David Productions, que se ha encargado de llevar casi toda la saga. Diamond is Unbreakable tienen esta estética donde se emparenta además con el pop art y que, como hemos dicho, reduce la musculatura de sus personajes, entregando rasgos más finos, casi andróginos, y nuevamente la presencia de las poses es algo también cardinal a lo largo de toda esa saga, pero la parte cuatro es la parte donde todos estos elementos se van a sentar para poder dar una estética mucho más homogénea. La parte cinco, Vento Aureo o Golden Wind, se publicó entre 1995 y 1999 con 17 volúmenes, pero el manga tiene un cronotropo que se que se especifica en el año 2001 en Italia. En este caso nosotros vamos a ver una gran influencia de las épicas sobre mafias y traficantes de drogas. En Jojo's Bizarre Adventure, Vento Aureo, tenemos al protagonista Giorno Giovanna, que por un milagro biológico va a ser el hijo tanto de Dio, el vampiro, el protagonista, el antagonista principal de toda esta saga familiar, y el propio Jonathan Joester. Como recordarán, les había comentado que al final de Phantom Blood, después de la muerte de Jonathan, a raíz del asesinato que comete Dio, Dio se apodera de su cuerpo, ¿no? Introduce su cabeza en el cadáver de Jonathan, y con esto, este logra también hacerse con con el control de este de este cuerpo que había sido entrenado precisamente en las artes del jamón, y a partir de su resurrección en los años ochenta, Dio viaja alrededor del mundo buscando desentrañar algunos secretos sobre sus poderes y sobre los stands, y en este periplo tiene diferentes hijos, ¿no? Con mujeres a las cuales luego abandonan. A todo esto Dio es uno de los personajes más icónicos, no solamente porque sus sus reflexiones megalómanas lo hacen un antagonista que tiende a jalar una sucesión innumerable de seguidores, sino porque además a través de sus descendientes va a poder hacer de esta saga algo que escapa a la lógica mera de héroes contra villanos, sino también va a explorar las escalas grises, y Jojo, en este caso Giorno Giovanna, es uno de los ejemplos de esta escala gris. Y Jojo, su sueño es convertirse en un gangster, un gangsta, ¿no? En una estrella del mundo de los bajos fondos, pero no para aprovecharse del poder que le podría otorgar una mafia, sino para a través de su control poder erradicar el tráfico de drogas que afecta a los niños y a las poblaciones vulnerables de Italia. Entonces, a través de la amistad que logra forjar con Bruno Bucciarati, uno de los capos de la mafia de Pazzione, es que a lo largo de cinco días se desatan batallas que van a terminar por hacerlo con el control de la mafia Pazzione, y finalmente, después de la pérdida de muchos de sus camaradas, poder alcanzar ese sueño, ¿no? Que es algo bastante emparentado con esta lógica del Robin Hood, ¿no? Tratar de beneficiar a una población menos favorecida a partir de los grandes golpes que se dan a otros criminales o a clases acomodadas. Es bastante curioso que a través de métodos cuestionables como el asesinato, el sicariaje, y bueno, el asedio constante que se da, se trata de perseguir una finalidad loable, ¿no? Entonces, Araki en esta parte, en la parte quinta, explora estas zonas grises y qué mejor que hacerlo con uno de los hijos de el que sería el mayor antagonista de la sala. Tenemos entonces al grupo principal y como podemos ver, ya la estética andrógina se ha apoderado por completo del estilo de Araki. Atrás quedaron los personajes como bólidos y tenemos a personajes con siluetas que los emparentan con modelos de, o bien de Victoria's Secret, o bien de Dolce Gabbana, tenemos atuendos que hacen de lo estrafalario una marca personal y una paleta de colores que nuevamente goza en la estridencia. Vento Aureo personalmente es una de mis partes favoritas y en este caso me parece que es también una de las mejor logradas, no solo por su apuesta estética, sino también por la apuesta literaria. A diferencia de las partes anteriores donde los hechos tomaban temporadas de tiempo largas, es decir, semanas, meses, incluso años, en Jojo's Bizarra Adventure, Vento Aureo, va a suceder en el lapso de cinco días, casi una semana, lo cual también trata de perseguir una finalidad un tanto vanguardista si lo podemos emparentar con algunos ejercicios narrativos que son mucho más extremos incluso, como en el caso de Lulises, que sucede en la mente de Joyce y por supuesto a través del trasunto de sus personajes en el cronotropo de un día, ¿no? En Dublín, pero aquí no, aquí sucede en cinco días en Italia y vamos a poder diferentes, apreciar pues diferentes espacios como Florencia, como el Coliseo Romano, como el retorno de antiguos personajes de otras sagas que van a tratar de ayudar a nuestros protagonistas de turno. Tuvo una adaptación, una adaptación bastante lograda en 2018 y tenemos nuevamente aquí la constatación de esta estética, de todo lo que habíamos mencionado antes. La parte seis que está actualmente en emisión a través del servicio de streaming de Netflix se llama Stone Ocean y es un manga que se publicó entre el año 2000 y el año 2003 con 17 volúmenes. Stone Ocean tiene a la fecha una adaptación con 12 capítulos emitidos, estamos a la espera de la segunda temporada, pero esta parte va a ser la parte que concluye la narración principal de esta primera gran saga. Tenemos aquí a la hija de Yotaro Kuyo, Yolín Kuyo, que es la protagonista principal, que a través de caer víctima de un plan tramado por Enrico Puxi, uno de los discípulos y quién sabe hasta pareja del propio Dío, esta es una suposición, pero nada que el manga no nos deja lucir, se trama una venganza en contra de la hija, de quien ha sido el principal artífice de la derrota y muerte de Dío, el vampiro. Entonces se le inculpa de un crimen que no cometió y termina aprisionándosele en la cárcel Green Dolphin Street. Enrico Puxi, entonces, como capellán de la cárcel, va a hacer todo lo posible por enviar asesinos seriales para tratar de acabar con la hija de Yotaro y al mismo tiempo para conseguir las memorias y por supuesto los poderes de Yotaro con la finalidad de desentrañar los escritos finales que Dío había dejado en un diario y que le permitían acceder a lo que él llamaba traer al cielo a la tierra, ¿no? Es una especie de apuesta de reiniciar el universo para impedir que el linaje Yostar siga interfiriendo con los planes de Dío. Entonces, en esta saga que se emparenta con las narraciones típicas de prisión, ¿no? Que lo hemos podido ver en películas o libros, en este caso de Stephen King, como Escape a la prisión Shamsak o Shamsak Redemption, o en el caso de series como Prison Break, tenemos una narración que se emparenta con la narrativa estadounidense y donde en lo particular tenemos el regreso de este personaje omnipotente Dío a través de sus seguidores con un arte que nuevamente destaca por la transgresión. Los personajes ahora sí hacen de la feminidad un atributo de esta masculinidad divergente y nuevamente los stands cogen un protagonismo fundamental en el caso de Jolín con su stand, stand free, como una referencia a la canción de Jimi Hendrix, va a ser digamos este culmen, casi la cima creativa de Hirohiko Araki según sus propias palabras y una apuesta verdaderamente interesante para concluir con la primera parte del universo Jostar, ¿no? Como hemos visto han sido líneas familiares conformadas por hijos, nietos, las que se han ido sumando sucesivamente. Esta es la adaptación que se está emitiendo ahora, es una también de las mejores animadas, así que espero que si tienen ustedes tiempo o les interesa pueden echarle un vistazo. La parte siete todavía no ha sido animada, es Steve Valran, uno de los alcances mayores en cuanto a narrativa, pero esta ya sucede en un universo paralelo, ¿no? Podríamos interpretar que después del reinicio que sucede en Stone Ocean, en otro universo, Araki vio la oportunidad para poder reinventar a sus primeros personajes, porque los protagonistas de esa saga, algunos son versiones paralelas de protagonistas que ya conocemos. En este caso es una reinvención de la parte uno con un protagonista que va a llamarse también Jonathan Jostar, pero en este caso ya no va a ser un caballero inglés de la Inglaterra del siglo diecinueve, sino un jockey norteamericano que sufre ahora mismo de de invalidez y que se enlista en una carrera, que es el Steve Valran, a través de toda Estados Unidos, de costa a costa, cruzando el lejano oeste, y por supuesto con la tónica acostumbrada que tenían las novelas western o spaghetti western, en el caso de Italia, y pues ambientada a finales del siglo diecinueve, pero en Norteamérica. Así pues tenemos a Johnny Jostar, ¿no? Que es esta reinvención de Jonathan, con un telón de fondo, que es bastante estrambótico porque es la búsqueda del cadáver de Cristo, ¿no? Para poder obtener ciertos poderes por parte del villano principal, que es el mismísimo presidente de Estados Unidos, Fanny Valentine. La estética, por otro lado, es una estética sumamente andrógina, los colores además son una paleta de tonalidad pastel, a diferencia de las otras partes, ¿no? Donde la existencia del pop art le ganaba, pues aquí tenemos una una tonalidad que se emparenta mucho a los cuadros de Gauguin, que es uno de los artistas favoritos de Hirohiko, y tenemos esta escena de combate a través de, bueno, montando o caballos, ¿no? En medio de la carrera del estilo Balran, con uno de los personajes más carismáticos que ha podido crear Araki, que en este caso es Jairo Zeppelin. Como hemos visto, el personaje principal siempre tiene protagonistas que van a ser sus socios, sus camaradas, formalizando las relaciones de homosocialidad, es decir, cuando el cast normalmente está compuesto por hombres, usualmente sus camaradas van a ser hombres, y viceversa, ¿no? Como en el caso de Stone Ocean, donde el grueso del cast está conformado por un panel femenino. La parte ocho, que es la que acaba de concluir hace poco, ¿no? Se publicó desde 2011 hasta 2021 con 27 volúmenes, haciendo una de las más extensas y por lo tanto una de las mejor exploradas por Araki. Jojo Leon hasta ahora es la parte más ambiciosa, ¿no? Y también por lo mismo la parte más extraña, y esto ya es mucho decir cuando hablamos del universo de Jojos. Se da en la tónica del cine extraño de David Lynch y series del tipo Twin Peaks, y se encuentra ambientada en una versión paralela o alternativa del pueblo japonés de Morío, en donde se esconden secretos, incluso en sus propios campos, ¿no? Campos en los cuales los cadáveres se mezclan, resucitan, ¿no? Es esta parte sí que es una de las más experimentales, siguiendo la tónica del cine extraño occidental, y la estética aquí ha llegado a su punto más alto, ¿no? Los propios vestuarios de los protagonistas, si antes trataban de encajar un poco con la época, en el western, en el siglo XIX, en los años ochenta, aquí sí se da rienda suelta a la experimentación fashionista del artista. Todavía no tiene animación, pero seguramente la tendrá como ha venido siendo costumbre hasta ahora. Se tienen dos spin-offs, que sí son a considerar spin-offs importantes, el primero es Das Spock Kishibe Rohan, o Así habló Rohan Kishibe, el mismo que nos muestra a modo de antologías de relatos de terror, fantasía sombría, diferentes casos con los que ha tenido que lidiar el mangaka, Ciudadano Ilustre de Morío, y alter ego del propio Hirohiko Araki, Rohan Kishibe, junto a su stand Heaven's Door. Y el segundo es un spin-off de reciente anuncio, todavía no se sabe mucho acerca de esto, pero se ha anunciado hace algunas semanas, bajo el título probable de Jojo Land, en cuyas páginas podríamos ver de vuelta a Yosuke Higashikata, de la parte cuatro de Jojos, y a uno de los ex seguidores de Dio, el pistolero Hall Horse, de la parte tres. Todavía tenemos este anuncio de la Ultra Jump, así que solamente quería esperar. En cuanto a los personajes, estos en Jojos no sólo se diferencian por sus cualidades y el uso de un rápido ingenio que les permite descubrir tretas, e incluso formularlas, sino también por la forma en que son capaces de lucir un estilo en el actuar, hablar y vestir, que los vuelve icónicos e inconfundibles, al tiempo que no dudan en desplegar un lenguaje corporal que deriva en poses estrafalarias en cada batalla o escena en la que hagan su aparición. Esta necesidad de expresión y dominio de la escena, que en muchas situaciones emula las portadas de los catálogos de modelaje de Vogue o Versace, son un homenaje directo a muchas de las imágenes que sirvieron de inspiración, y podríamos decir que hasta calco, para las ilustraciones del propio Mangaka, quien, de más está decir, es un conocedor de la estética occidental y un resuelto admirador del diseño de alta costura, como pocos en su rubro. Entonces sí, Jojo es un shonen donde el ingenio de los combates y la violencia de sus escenas se intensifican con guiños de postureo a las pasarelas fashionistas, o con pasos que bien podrían pertenecer al bogey dance, o a la impronta del festejo de lo drag queen o drag king, lo cual lo hace no sólo una obra llamativa en un sentido estético, sino que la diferencia de otros mangas y animes de su género, es decir, en este caso el género de aventuras de la demografía shonen, que se encuentran más centrados en los power-up, en las batallas que rebosan virilidad masculina, y en personajes arquetípicos que sólo viven para hacerse más y más fuertes. Si podemos encontrar una diferencia cardinal entre series shonen landrunner como Dragon Ball Z, o el caso, no sé, de Roroding Kenshin, o de Full Metal Alchemist, tenemos esto, ¿no? Esta experiencia vital, o vitalista, que recurre a las portadas de revistas de modas, específicamente diseñadas para una demografía mayoritariamente de mujeres, para resignificarlas y apropiarse de sus poses para dárselas a sus personajes. Podemos ver aquí en estos catálogos de Versace, como Giorno Giovanna y su stand Gold Experience, imitan a la modelo, o esta portada sugerente también de Versace, donde es prácticamente calcada entre Jairo Zeppeli y Jonathan Joster, o Johnny Joster. Además tenemos la imitación, no sólo de modelos, sino también de cantantes, en este caso es una cantante de City Pop, que dota finalmente de su pose a Josuke Higashikata. Lo mismo con este panel, que es donde es mucho más claro ver la relación de Versace con, en este caso, el arte bastante sugerente de Giorno. Y las referencias clásicas sobre Colatinas tampoco podrían faltar, ¿no? En este caso tenemos esta imagen de la piedad, donde es reproducida por Giorno y Guido Mista, y esta imagen, ¿no? Bastante clásica en mármol, que va a servir de inspiración para las poses de Rohan Kishibe. Ahora, habíamos estado hablando de esta evolución estética desde los personajes hipermusculados, ¿no? Típicos del cine acción comercial, a una estética mucho más queer, ¿no? Donde podemos ver poses, sugerentes, figuras que hacen gala de toda esta sensualidad, la sensualidad vampiresca en este caso de Dio, y luego ya vemos la androginia personalizada a través de esta representación de género, por ejemplo, en este caso está Enrico compartiendo cama con Dio, mientras este mira un libro de artes y en el fondo escucha una canción de Michael Jackson, según el manga. Entonces hay una suerte de rendir homenaje o pleitesía al arte occidental, pero haciéndolo desde una estética de la transgresión, como hemos podido ver. En suma, podemos decir que la corporalidad y la estética de la pose, en términos de Silvia Molloy, para los personajes de la saga de yoyos, conforman un mecanismo de la expresión, que escapa al solo ámbito del arte marcial, y entonces se vuelven marcas de identidad. La expresión y la pose ya no solamente se hacen funcionales, sino que se convierten en formas de expresión de género de cada individuo, ello en tanto que cada uno posee una sucesión de movimientos que le son propios y resultan reconocibles por el público que se hace a las páginas dibujadas por Hirohiko Araki. Sin embargo, en el medio, las reacciones provocadas ante semejante espectacularización de los gestos suele dividirse en un público que o bien celebra la irrupción de lo transgresor, hora desde su relación con lo bizarro del material, hora desde la sonrisa cómplice, o un público que rechaza contundentemente las formas y modos que se toman por impropios para ser ejecutados por hombres dentro de los cánones ficcionales de masculinidad hegemónica, y más aún teniendo en cuenta los estándares institucionales conservadores de una sociedad bastante apegada a la noción propia de lo heteronormativo como la japonesa. En cualquier caso, los cuerpos esbeltos, estilizados o brutalmente fornidos de los yoyos, cuerpos andróginos, cuerpos femeninos fuertes y rudos, gestos exagerados, poses extravagantes y una estética que goza con el cambio de la paleta de colores, de los escenarios, de los personajes, o que incluso introduce estilos tan disímiles como los del pop art, la psicodelia, las proporciones renacentistas, los cuadros de Gauguin y aún el arte clásico de Kanagawa, todo ello compone un canto coral a la divergencia de influencias estéticas que en conjunto se transforman en un corpus sorprendentemente sólido y original, cuando no transgresor. Ahora bien, no sólo el arte gráfico, plástico o de diseño toma lugar en esta saga para erigir un arquetipo de héroe y villano distinto, sino que a ellos se adicionan ingentes referencias a un nutrido soundtrack pop de Occidente. Ella por cuanto a los nombres de muchos de los caracteres ficcionales, al igual que el de sus poderes específicos, los stands, hacen honor a un panteón musical extenso, que de alguna forma se las arregla para reunir en una sola obra guiños a las bandas como The Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix, Oingo Boingo, Dio, Kraftwerk, Pet Shot Boys, Fleetwood Mac, White Snake, Talking Heads, Wither Report, Aerosmith, Kiss, Prince, Queen o King Crimson, entre muchos otros ejemplos, igual de legendarios. Así que también podríamos indicar sin temor a equivocarnos que los yoyos son uno de los mayores homenajes a la industria musical occidental que se haya planteado en un manga alguna vez. Visto lo anterior, bien podríamos acotar que la riqueza de este cosmos creativo se agota en su multiplicidad de motivos y tramas, pero decirlo sería reduccionista. Y es que junto a los tropos que abarca la inmensa historia familiar principal, desde Phantom Blood hasta Stone Ocean y sus reinicios en otro universo paralelo, desde Steele Valrón a Yoyolion, la épica familiar de los yoyos ha sido capaz de forjar una marca propia que la hace única en su tipo y que va desde la incorporación de tradiciones de bellas artes en el diseño de personajes, siguiendo cánones de diseño clásico que recuerdan la influencia grecolatina en la formación autodidacta de su autor, hasta la suma orgánica de códigos y símbolos del mundo de modelaje, las revistas especializadas en pasarelas y la música de rock, pop, folk, jazz y electrónica. Son estos aspectos totalizantes de su impronta que en lo particular considero que reside una de las mayores apuestas de la obra de Hirohiko Araki, acentuada siempre por una voluntad ecuménica de amalgamar diversos elementos de la cultura popular occidental con los de la oriental. Tal acierto se subsumen a las constantes reinterpretaciones de los arquetipos y moldes de una demografía a veces tan conservadora en cuanto a sus modos, estilos, temáticas y límites como la del shonen, demografía dirigida a un público mayoritariamente masculino y joven. De esta forma, desde 1987, Jojo's Bizarra Venture desafía la noción típica del héroe sin mancha, puro, valeroso y masculino, partiendo desde la forja de una sensibilidad que con cada parte se aleja mucho más de ciertos tipos de masculinidades hegemónicas y poco a poco se consolida en un estilo que no teme adentrarse a las difusas líneas de lo andrógino, lo fluido y lo queer, trabajando tópicos como la homosocialidad, de los vínculos fraternos, entre camaradas. Siete de las ocho partes de Jojo's tienen grupos formados enteramente por hombres, donde prima la confidencia. Y entonces tenemos un grupo casi, casi perpetrado a través de la homosensualidad de sus cuerpos, que en síntesis tiene la costumbre de configurar antagonistas memorables, de apariencias que lindan lo erotizado e igualmente capaces, tal y como los protagonistas, de desenvolver sus pasiones como leitmotiv de la historia. Quizás sea esta sumatoria de efectos e inquietudes las que han hecho de Jojo's una de las épicas familiares más curiosas de las que se tenga noticia en la novela gráfica, y quizá sea también esta una de la explicación de por qué poquísimos mangas suelen llevar su arte más allá de las fronteras típicas del nicho y asentar en exhibiciones de prestigiosos museos como el Louvre o desfiles de modas a partir de los cuales han surgido colaboraciones con diversas compañías del sector como Hugo Boss, Dior, Gucci, Dolce Gabbana o Spur. Para el encanto de los yoyos diseminado por Araki a partir de una estética de otro adgresor, parece no haber fronteras, y una prueba de ello es su incorporación de arte a través de la publicidad del Comité Olímpico Japonés del 2021. En ese sentido, no es para menos nada desproporcionado a aseverar que fueron los yoyos los que han acabado integrándose a gran parte de las referencias populares que el autor tomó inicialmente para nutrir su obra y las ha resignificado, rompiendo las barreras de los públicos reducidos y como hemos atestiguado, trascendiendo las fronteras usuales del shonen clásico para integrarse a la cultura pop global. A modo de corolario y de conclusión, desde el 1 de diciembre de 2021, a través del streaming de Netflix, se ha estrenado los primeros 12 capítulos de la adaptación animada de la sexta parte de la saga de yoyos, en este caso titulada Stone Ocean. Los encargados son nuevamente del estudio japonés David Production, el cual desde hace nueve años lleva con éxito la producción y animación de cada una de las partes hasta el momento. El fenómeno, como era de esperarse, invadió las redes y fue tendencia a escala global. Por esto y por muchas otras razones que hemos expuesto, recomendamos el visionamiento de yoyos desde una perspectiva ecuménica y desprejuiciada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tadeo. Efectivamente, agradecemos que ya nos han hecho llegar una pregunta y que será respondida hacia el final de nuestra conferencia. De alguna manera, les seguimos invitando que si siguen teniendo alguna pregunta en relación a la conferencia de Tadeo Palacios, la vayan formulando. Muy bien, ahora quisiera invitar a Rosa Salcedo para que continúe con su conferencia. Rosa, escuchamos. Muchas gracias por el pase. Ahora voy a compartir la presentación. Muy bien. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rosa Salcedo y a continuación voy a exponer sobre el manga Jutsukai Jutsukaisen. Bueno, esta parte es poder sobre el manga. El título de mi trabajo se denomina ser incapaz de ignorar algo que se siente erróneo. Un análisis de la justicia y la moral en el manga Jutsukaisen del arco El viaje a la extinción. Como bien se sabe, el manga Jutsukaisen pertenece a la demografía Shonen. Shonen significa que está más adaptado o dirigido a un público joven, mayoritariamente hombre. También mencionar que la publicación de ese del manga ha sido desde el 2008 hasta la actualidad, puesto que ahorita sigue en emisión. El mangaka o el autor de esta obra se llama Gege Akutami. Un pequeño síntesis de esta obra es que versa sobre las aventuras del personaje principal que es Yuji Itadori, quien a consecuencia de comerse un dedo de su cuna, que es un terrible hechicero que estuvo atentando con la población de Japón, ingresa a la escuela de Tokyo Jutsu High School, en la cual la gente se forma como hechicero con el fin de combatir a los espíritus malignos. Y ello entra a esa escuela debido a que, como consecuencia de haber comido el dedo de su cuna, iban a realizarle un exorcismo. Y para evitar la muerte, y como se habían dado cuenta tanto los otros personajes en la obra, él podía controlar muy bien los poderes que tenía, que había adquirido luego de comer el dedo de su cuna. Por lo tanto, este, se pospone su exorcismo e ingresa a la escuela de exorcistas. Asimismo, quisiera resaltar un poco lo que es el género shonen. Este se dirige más que todo a un público masculino joven. Tiene como principales características que existen muchas escenas de acción. También existen situaciones humorísticas, y también se tiene a un personaje masculino que se le podría considerar como el héroe de la historia. En este caso, el héroe de la historia sería Yulitadori. Y un aspecto muy interesante de la narración es que esta es el Neketsu. El Neketsu se caracteriza porque tenemos a un personaje, el cual puede ser un héroe que tiene poderes sobrehumanos, que tiene buen corazón, es ingenuo, y lucha con sus amigos para poder combatir el mal. También presenta valores como la honestidad, la justicia, la amistad y la dedicación. Claro, esa narración de Ketsu se puede observar tanto en otros mangas, por ejemplo, se puede observar en Naruto, en Naruto Shippuden, también en Hunter x Hunter, y en otros mangas que también pertenecen a este género. Y por eso, es por este término de la justicia que deseaba analizar un poco más este manga. Sobre todo en el arco, el arco significa como parte de los mangas, ya que muchas veces en el manga existen diferentes situaciones, diferentes historias. Pero en el último manga, en el último arco, que está actualmente en emisión en el manga, que es el viaje a la extinción, quisiera analizar la justicia y la moral. Decidí analizar este espacio debido al personaje Hirugama, ya que él desempeña la profesión de abogado, y claro, yo estudiante de derecho, me pareció muy interesante cómo es que desarrolla conceptos como la justicia o la moral dentro del ámbito de la abogacía. El capítulo que voy a analizar es el capítulo 159, el cual se denomina Beredicto. En este capítulo podemos ver a Hiromi Higurama, que es un abogado de oficio, quien ha tomado el caso de Oe Keita. Este es acusado por haber asesinado a una mujer y a su hija. Debido a que se le ha encontrado la pieza del asesinato, que es un cuchillo ensangrentado, y también porque la policía al preguntarle, él huyó, fue detenido y fue acusado de homicidio. Este hecho se fue desarrollado en el 2016 en la ciudad de Marioka, en la prefectura de Iguate. Ante este delito y ante la situación de Oe Keita, Hirugama, como abogado de oficio, asume su caso, cree en su inocencia, puesto que Keita siempre recalca que es inocente, que él no mató a las personas, sino que encontró el cuchillo y se lo iba a entregar a las personas y huyó porque tenía un gato y ese gato, debido a que en su lugar donde vivía no podía tener mascotas, pensaban que lo iban a interrogar. Y ante ello, ante todas esas oposiciones, Higurama le cree, y toma su caso para defenderlo en la corte. Si bien el manga señala que la tasa de criminalidad de Japón es del 99.9%, ello significa que muchas veces las personas que son acusadas por algún delito, estas son declaradas culpables. Pero en el manga se ve que en el juzgado de primera instancia lo declaran inocente. Ante la gran labor que realiza Higurama, el juez de primera instancia declara que no es culpable del delito, lo cual fue una gran conmoción en los medios. Pero en el juicio de apelación, el fiscal realiza una apelación y fue declarado culpable. Asimismo, el caso pudo llegar a casación y nuevamente fue declarado culpable con la sentencia de cadena perpetua. Ante esta situación, Higurama reflexiona sobre el veredicto considerando que no siempre el abogado de oficio la tiene las de ganar. Por ejemplo, menciona que debido a los escasos recursos humanos, también al bajo presupuesto que un abogado de oficio recibe, no puede realizar una investigación mayor o una defensa mayor a contrario de los fiscales, quienes tienen recursos humanos ilimitados, tienen el dinero que es por parte del gobierno y pueden poder tener una mayor capacidad de poder encontrar más medios probatorios, pueden encontrar más obras, más evidencias. Y menciona que este es un límite el cual influye mucho en el sistema judicial japonés. Pero Higurama reflexiona diciendo que así es como funciona el sistema. Y también comprende que a pesar de que los jueces y los fiscales no van a buscar la verdad, si es que hoy Keita lo mató o no, sino es que van a ir a acusarlo. Por lo que mencionan que desde el inicio del juicio ya está todo arreglado. Es decir, están buscando un culpable, no necesariamente buscan la verdad. Por tanto, la pregunta que nos llevaría a cuestionarnos es que si el veredicto del caso ha sido justo. Respecto a qué entendemos por justicia, quisiera citar a John Rawls en su texto de teoría de la justicia, señala que el objeto primario de la justicia es la estructura básica de la sociedad. O sea, es el modo que las grandes instituciones sociales distribuyen los derechos y deberes fundamentales y determinan la división de las ventajas provenientes de la cooperación social. Asimismo, denominó esta teoría de justicia como imparcialidad, apoyándose en idea que solamente a partir de condiciones imparciales se pueden obtener resultados imparciales. Entonces, como se mencionaba, el hecho de tener una desventaja para realizar su labor de abogado no parecería que estuviéramos en un sistema imparcial. Más bien parecería que estamos en un sistema parcial en el cual las personas que tengan mayores recursos van a tener justicia o van a tener la justicia de su lado, mientras las personas que tienen menos recursos van a ser casi siempre declarados culpables. De mismo modo, quisiera citar a Robert Alexi en su texto de la institucionalización de la justicia, menciona que la justicia es corrección en la distribución y la compensación, y las cuestiones de justicia son cuestiones morales. Las decisiones jurídicas tratan, pues, esencialmente en la distribución y compensación. Por ello, las decisiones jurídicas tratan, esencialmente, de cuestiones morales. Alexi, en este caso, hace una relación entre la justicia y la moralidad. Por tanto, ¿cuál es la moral que se encuentran en los abogados como el jiburama o las otras figuras como el fiscal o los jueces que se ve en el manga? En el texto de Manuel Atienza sobre la ética de los abogados, el autor cita a Abbas Ferreira, quien señala que la abogacía en sí es intrínsecamente moral, puesto que su ejercicio cotidiano en los foros judiciales, administrativos y privados conlleva, a pesar de la buena voluntad de quienes laboran allí, y conductas que atentan contra algunos preceptos de la moral pública dominante. Es decir, que a pesar que tengas a una persona que intenta ejercer su labor como abogado o buscar la verdad, siempre va a existir una inmoralidad intrínseca. Asimismo, Atienza cita a Pepper, que menciona que los abogados pueden ser agentes morales instrumentales que se encuentran al servicio del cliente. Por ende, no pueden pretender que sus opiniones morales estén por encima de las del cliente. Es decir, el abogado siempre va a estar ligado no a su moral, sino a una moral externa, a una moral del cliente, a una moral de quizás del mismo pueblo que señala. Pepper también señala que el acceso al derecho es desigual, y por tanto también son desiguales las posibilidades de ejercer la autonomía, ya que ese acceso está regulado por el mercado y de manera que la gente con más recursos económicos esté en una posición de ventaja. Eso mismo, como he mencionado, al ser el derecho una profesión que quizás también tiene una determinada inmoralidad debido a que cada uno busca su propio beneficio. Es decir, el fiscal no va a buscar relacionar la verdad. El abogado tampoco quizás vaya a buscar resolver con la verdad, sino más bien van a buscar el beneficio o del cliente o de sus propios intereses. En este caso, van a buscar el beneficio quizás por parte de Hiburama de Keita, y por parte del fiscal va a buscar acusarlo con el fin de poder zafarse de este problema y no ver en realidad quién es el verdadero culpable. Es decir, en el sistema de justicia japonés, tampoco podemos ver que existe una igualdad de armas. A pesar de que todos pueden acceder a la justicia, de que uno puede acceder al sistema de justicia, al final, como uno, las sentencias o las resoluciones no siempre van a ser del todo justas, porque siempre la balanza se va a inclinar a un lado o al otro. El mismo modo, como ya había mencionado, siempre no va a existir como una justicia total, sino es que va a haber un beneficio a partir de eso, un beneficio que puede ser por parte del fiscal o por parte del abogado. Pero ante esta situación de aparente injusticia del sistema japonés, y esto hace también pensarnos al sistema de justicia peruano, Hiburama, en el manga, en este capítulo menciona que él no se considera un salvador de los débiles, sino que ante esta desigualdad, y al tener en cuenta que van a haber personas que van a ser injustamente acusadas como culpables, considera que no es que él vaya a ser un salvador, sino que de su propia naturaleza, de su propio ser, considera que algunas cosas van a ser erróneas, y por ello no va a permitirle debilitarse o dejar que deje de defenderlos, porque en el manga se ha visto que Hiburama asume casi todos los casos difíciles. Personas que, si uno ve los hechos del caso, van a ser probablemente acusados como culpables, pero él lo asume con el fin de pensar y de que él mismo piensa. Claro, o sea, él asume casos difíciles, pero no es porque crea que las personas son inocentes, sino porque intenta hacer algo ante este sistema de justicia. Aunque todo el mundo le dé la espalda a las personas que posiblemente van a ser acusados como culpables del delito, él va a intentar tratar de, mediante aspectos legales, tratar de que se vea al menos algo de inocencia ante ellos, ¿no? Y, bueno, gracias. Solo puedo explicar una pequeña parte del caso, que es el capítulo 156. Sin embargo, en el capítulo 164 y 165 también existen otros temas legales que también recomendaría quienes estuvieran interesados ver y analizar también, debido a que son temas muy, muy interesantes. Gracias. Muchísimas gracias, Rosa. Muy bien, entonces, ya para comenzar nuestra sección de preguntas, les pedimos, por favor, que vayan formulándolas en el chat, o caso contrario, nos las puedan hacer llegar a mensajes de la página del Facebook del Centro de Estudios Orientales. Entonces, damos inicio a este, la sección de preguntas. Tenemos una pregunta para Tadeo. Déjenme verla, por favor. Nos preguntan lo siguiente. Bueno, gracias, eh, bueno, gracias por la expresión súper interesante. Tengo una pregunta con respecto a Phantom Blunt. Blunt, Phantom Blunt, dice, Will Sapelli le enseñó a Jonathan a utilizar el poder del Hammond en esta antigua forma de artes marciales. Dice, la integración de esta arte marcial busca deconstruir la imagen de estas prácticas deportivas de fuerza, en algunas veces violentas como son representadas en los mangas shonen, o será un arte marcial más demostrativa que busca aportar a la expresión de género de cada uno de los yoyos. Como nos pregunta, ah, perdón, nos pregunta José de Perú. Muchas gracias. Justamente hay una diferencia en el núcleo de estas prácticas, porque como hemos visto, el estilo de Araki ha ido modificándose con el paso de las partes del manga, de esta novela totalizante que es Jojo's Bizarre Adventure. Eh, sin embargo, en las dos primeras partes sí que está esta influencia marcada de los clásicos shonen long runner como Hokuto no Ken. De hecho, el protagonista de Hokuto no Ken y el propio Jonathan Joestar comparten carácteres fisonómicos muy similares. Musculatura, una altura bastante por encima del promedio. Pero la diferencia entre estos dos personajes es el carácter, mientras que el protagonista de Hokuto es una persona mucha más seria, ¿no? Con un carácter quizá hasta un parco o mermado que lo imparenta mucho más al protagonista de la tercera parte de Jojo's, que es Jotaro Kuyo. En el caso de Jonathan Joestar es un caballero sensible, ¿no? Es el típico modelo caballero, caballeresco, ¿no? De la literatura gótica, romántica. O sea, que lo da todo por una dama en apuros en específico y que se enfrenta a problemas que tienen que ver con el mal atávico de su estirpe, ¿no? Y sobre todo con la presencia de un villano que quiere destruir su núcleo familiar para apoderarse en principio de su riqueza y luego trata de desaparecer la presencia de su rival, en este caso de Jonathan, para poder hacerse con el control, ya no solamente de su familia, sino del mundo, que es algo muy, muy clásico dentro de esta enteleque de los shonen. Pero el jamón es un arte marcial bastante distinto en el sentido llano de lo que implica para la conformación personal de sus protagonistas. De hecho, al ser del año 87, podría servir de inspiración para muchos de los poderes que luego se comenzaron a asimilar en el shonen posterior, ¿no? En el 87 ya estaba presente, me parece, Dragon Ball, ¿no? Ya estaba la noción del ki y Togashi también ya tenía algunos trabajos o estaba preparando algunos trabajos futuros como, me parece, Yu Yu Hakusho, por ejemplo. Pero en este caso el jamón es una técnica que rivaliza o se opone a esta fisonomía gruesa o viril, ¿no? En el caso de Jonathan, porque es un arte que se maneja con la sutileza de la respiración. El primer dominio del jamón es controlar el aliento, la respiración, la inspiración, la exhalación. Y estas son habilidades que en un principio Jonathan debe dominar con su maestro Will A. Zeppelin y que de alguna forma tratan de dar pacifismo o una suerte de bondad a sus gestos toscos, ¿no? A su fisonomía toscos, por lo que podríamos entenderlo bajo esta perspectiva como una marca también de género en el combate. No estamos hablando de armas o de las típicas armas clásicas, espadas o instrumentos de violencia, sino con un arma que se entiende, se aprende a través del dominio de la respiración, para lo cual se necesita concentración, un espíritu calmo. Y esto queda comprobado, o al menos esta lectura podemos comprobarla, en lo que ocurre en la parte dos, ¿no? Porque a Joseph Joestar, que tenía un carácter totalmente diferente al de su abuelo, en este caso Joseph es un gamberro, ¿no? Un muchacho audaz, bastante dado a la perspicacia, a métodos cuestionables, incluso que rivalizan al ánimo caballeroso de su ascendiente. A él le cuesta mucho dominar el jamón, de hecho le cuesta más de un mes, ¿no? Y no lo domina fácilmente o en el mismo tiempo que lo domina Jonathan. Y por ahí podemos ver esta relación, ¿no? Que por supuesto, este, claro, en el caso de Jonathan, el jamón, también viene a cuento a su actitud sensible, ¿no? Es una actitud que no teme llorar, es un protagonista muy raro para el dominio común del shonen del año 87, ¿no? Donde veíamos a protagonistas que no demostraban sentimientos, en su mayoría, o que si los mostraban era un sentimiento de arraigo hacia la pelea para hacerse más fuerte, ¿no? Que ese es el canónico ejemplo, vendría a ser Goku, ¿no? Que más allá de las relaciones interpersonales que afronta con ingenuidad, su interés principal es hacerse más fuerte y encontrar rivales más fuertes que vencer. En el caso de Jojo's Bizarra Adventure, eso queda fuera de la ecuación, ¿no? Y las peleas se dan como una instancia última para poder acabar con un mal con el que ya no se puede lidiar de otra forma, porque hasta el final, recordemos, y con esto concluyo, Jonathan trata de empatizar con su hermano Dio, ¿no? Hasta el último de los momentos, incluso antes de que a Dio lo lleven preso, y es ahí donde él se coloca la máscara, él intenta hablar con él, ¿no? Porque legítimamente lo quiere, a pesar de todo lo que ha ocurrido. Y esto es algo que, para la estructura clásica del shonen, en esa época, era muy fuera de lo común. Ya después, en otros ejemplos, la sensibilidad juega un papel bastante patente. Pienso en Fullmetal Alchemist o en Kimetsu no Yaiba. Ya el sentido de la emotividad está mucho más presente, pero me parece que en ese caso Jojo sí fue un antes y un después. Perfecto. Muchísimas gracias, Tadeo. Ahora vamos para las preguntas para Rosa. Tengo dos preguntas. Vamos a comenzar con la primera. La primera nos la formula Berta de Perú. Nos pregunta lo siguiente. Bueno, nos dice, muchas gracias, Rosa. Feliz verte exponiendo lo que te apasiona. Me gustaría preguntarte sobre quienes comienzan a investigar desde su carrera, por ejemplo, desde el derecho. ¿Qué punto de partida o qué autores podemos comenzar a tomar en consideración si queremos analizar tanto mangas, ánimes, desde unas perspectivas del derecho? Muchas gracias por los saludos. Desde el derecho yo consideraría primero ver, por ejemplo, analizar algo determinado. Por ejemplo, en mi caso yo pude hacer una vinculación en este capítulo 159 de Jujutsu Kaisen con lo que es la filosofía del derecho, porque se habla de términos como la justicia o la moral, que son muchas veces temas que se habían tocado tanto en las clases que yo de filosofía del derecho. Pero considero también que pueden analizar otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que un profesor una vez analizó el término del pacto de Sonservanda, que es del contrato, o sea, términos así contractuales en Fullmetal Alchemist, lo cual fue muy sorprendente. Y creo que son temas de los animes, temas de los mangas que puedes analizar y ver con qué elementos del derecho se podría conectar. Creo que esa sería mi principal recomendación, puesto que en sí quizás no siempre son así perceptibles, pero cuando uno ve, por ejemplo, no sé, a mí que me gusta más el derecho civil, veo, por ejemplo, que en algunos aspectos del anime, digamos que hay, no sé, hay responsabilidad civil o hay contratos o hay cosas que te suenan, ¿no? Dices, oye, esto me suena a un término que pude haber visto en mi clase o algo que pude haber analizado en un curso o en otro curso, ¿no? Creo que es más que todo ver un determinado aspecto e intentar vincularlo con un aspecto de tu carrera. Perfecto, muchísimas gracias, Rosa. Luego tenemos otra pregunta, este, un momento, quiero ver, acá. Es de Lili de México. Lili pregunta lo siguiente, bueno, los saludos correspondientes, muchas gracias por la conferencia, Rosa, muy interesante este aspecto analizado en Yuyuki Shokaisen. Me gustaría saber si nos puedas comentar desde tu formación qué elementos propios de la cultura japonesa identificaste, justamente en el caso que investigaste. Sé que parte del sistema judicial japonés contiene ciertos elementos propios del sistema americano, pero quizás nos puedas detallar un poco más al respecto. Muchas gracias también por los comentarios. Uno, el aspecto que investigué sobre todo fue el sistema penal japonés, el cual, y es muy interesante porque ese capítulo del manga inicia con el sistema penal japonés tiene una tasa de criminalidad del 99.9 por ciento. Ese aspecto de que la mayoría de las personas que van a ser, que son acusadas, van a ser declaradas culpable, es algo que también muchas veces sentí una similitud en el caso peruano, porque quizás también tenemos aspectos similares, por ejemplo, que existe una alta tasa de criminalidad también, quizás muchas veces no es tan efectiva, pero que tenemos también una fiscalía, un ministerio público en el cual haga labores como acusar a las personas, por ejemplo, en el caso del Perú serían las fiscalías provinciales que se encargan de acusar respecto a determinados delitos, sin embargo, el sistema japonés también. O sea, claro, quizás el sistema japonés se intiene más por un common law, lo cual es diferente a algunos sistemas que tenemos acá, tanto en Perú como en otros países, que es el civil law, pero el hecho de que existan juicios y que existan también derechos como el acceso a la justicia, el derecho a tener una sentencia firme, o determinados derechos que tengan que ver más en el área procesal, consideré, y a partir de ver este capítulo, que eran más que todo universales, o sea, a pesar de que uno estando en un país como el Perú, puede ver que hay aspectos que también, a pesar de que no hables el mismo idioma, a pesar de que tu sistema pueda ser algo distinto, pero también pertenecen y compartes, por ejemplo, el tema de la justicia es algo que también se comparte en el Perú, como en el Japón, y creo que a partir de esos aspectos, que uno pensaría que en total serían totalmente distintos, pero hay nexos, hay cosas que se pueden analizar y poder hacer un análisis o una investigación de esos temas. Muchísimas gracias, Rosa. Muy bien, entonces, con estas tres preguntas, formuladas, bueno, por Berta, por José, bueno, agradecemos por sus preguntas llegadas. Entonces, ya para dar fin a nuestra conferencia, quisiera invitar al doctor Ricardo Sumlaría, para que nos puedas dar sus palabras finales. Doctor. ¿Qué tal? Muy bien. Por un momento me preocupé porque se me congeló la imagen. No sabía si era yo o, bueno, en fin, ya estamos aquí. Bueno, muchísimas gracias, Rosa, Tadeo. Muy interesantes las ponencias que nos acaban de ofrecer. Por supuesto, están invitados a continuar, a profundizar, y a materializar lo demás en artículos, en publicaciones. Creo que eso sería fundamental y que lo podamos, por qué no, tratar de articular a través del Centro de Estudios Orientales. Por mi parte, muchísimas gracias, y continuamos con las siguientes conferencias. Hasta pronto. Sí, ya nos estaremos viendo el día de hoy a las 7 p.m. hora peruana, así que los esperamos ahí. Muchísimas gracias, Rosa. Muchísimas gracias, Tadeo. Ya será en otra oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.